Nunca tuve la duda De que tu eras pa' mi No dudé Ni un segundo De der día Que yo te vi Ví Y era de noche Y te perdí en la oscuridad Y asomo por la puerta A ver si llega Y es que la vida Me va a quitar Ya que te perdí en la oscuridad Y es que tu eras pa' mi De ser día Que yo te vi Tú eras pa' mi Ay, desde que yo te vi Y es que tu eras pa' mi